El presidente Danilo Medina viajará el 27 de este mes a la ciudad de Beijing, en China, donde agotará una intensa agenda que, entre otras cosas, incluirá la inauguración formal de la Embajada Dominicana en ese país y reuniones de trabajo con su homólogo Xi Jinping. La información fue ofrecida de manera extraoficial a este medio, CDN. Se trata de la primera visita oficial que realizaría el mandatario tras el establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con China. La Comunidad Popular.